No hay salida. Conviértete en Sagreo, hijo de Hades, y enfréntate a decenas de enemigos abriéndote camino hacia el Monte Olimpo. ¡Huye! Recorre cientos de mazmorras con temáticas mitológicas. Atraviesa el Tártaro, el Templo de Estigia o los Prados Asfodelos para conseguir tu objetivo, escapar del inframundo. ¡Escoge tu camino! Cruza por la puerta donde encontrarás recompensas enviadas por los mismísimos dioses, o pasa por el calabozo hasta encontrar la tienda del barquero Caronte. ¡Compra mejoras, armas y habilidades para hacer más fácil tu cruzada! Con un estilo gráfico increíble, partidas que se reinventan continuamente y una historia digna de ser contada, Hades ya está disponible para PC y Nintendo Switch.